Buenas tardes, mi nombre es Ana Camila Bárez Álvarez, soy del sexto grado en CUP. Esta tarde nos encontramos al frente del guerrero Chimali. El guerrero Chimali es un homenaje que rinde el pueblo de Chimalucal al México prehistónico. Es una obra que refleja el esfuerzo y la transformación que ha tenido el municipio en los últimos 14 años. Fue diseñada por el artista Sebastián Lali. Un elemento importante es la de Sontorcha, que estará encendida todas las noches para proteger y alumbrar a todos los habitantes del municipio. A continuación vamos con una entrevista con el arquitecto Juan Sánchez. Vamos a ver.